Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea y hoy veremos cómo hacer injerto de cactus y suculentas con un método 100% efectivo. Esta es la primera parte. Veremos qué, por qué y para qué se hacen los injertos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Este video es la recopilación del taller al que asistí en el primer encuentro nacional de cultivadores y coleccionistas de cactus y suculentas, que fue el pasado fin de semana. Esta información que verán a continuación es muy valiosa porque es dada por un experto especialista en injertos. Así que si no les está funcionando su método para injertar o es primera vez que lo van a hacer, pues no se despeguen de la pantalla porque estoy segura que les va a ser de mucha utilidad esta información. Así que vamos con el video. Con todos, mi nombre es Dígalo Clotero, soy representante de Planca Taxífica Esquilesista. Nosotros nos dedicamos exclusivamente al cultivo y preparación de cactus. Nosotros también nos dedicamos a la conservación. Entonces vamos a explicar y abordar el tema de injertos. Muy queridos por uno, pero muy odiados por otro. Sobre todo los coleccionistas no quieren los cactus injertos. Sí. Pero bueno, vamos a explicar qué es un injerto. El injerto no es más que la unión de dos plantas pertenecientes a la misma familia. Esto es importante porque nosotros tenemos que determinar si estamos injertando cactáceas. Tienen que estar dentro de la misma familia de las cactáceas. Por ejemplo, nosotros tenemos una familia bastante parecida a la familia de las cactáceas, que son las familias de las euforbias. Entonces, muchas veces nos confundimos y mezclamos y ponemos una euforbia sobre un cactus y eso no va a pegar. Eso no procede. Queda pegado un tiempito, pero después va a caer. Ahora, ¿por qué es necesario injertar? Injertamos por varias razones. Digamos, la razón más conocida y la más comercial es por el tema ornamental y el tema visual, digamos, de ornamentación. Entonces, nosotros mediante el injerto podemos crear un sinnúmero de formas, de plantas. Podemos poner en una misma base tres o cuatro especies de plantas distintas, de colores distintos. Y eso lo único que nos hace es que la persona que nos compra tenga una planta quizás un poquito diferente y eso nos ayuda a que nosotros podamos venderla a nuestra planta de una manera más rápida. Esa es una de las razones por las que podríamos injertar. La segunda razón, cuando se tiene que injertar sí o sí, o sea, ahí no hay opción. Se tiene que injertar sí o sí cuando nosotros tenemos albinismos en las plantas. Entonces, el albinismo en las plantas es una despigmentación, es decir, la planta no está produciendo clorofila. Cuando la planta no produce clorofila, se forman, bueno, toman colores generalmente que son amarillos, ligeramente blancos o ligeramente rojos. Eso es un albinismo general. Ahí hay que entender lo que es el albinismo general y luego ya les voy a explicar lo que es la variegación. El albinismo es cuando nosotros vemos las plantas que nos venden en los supermercados que son de un solo color y es un amarillo completo o un troco completo. Esas plantas ya no están produciendo clorofila. Entonces, esas plantas necesitan una base que produzca la clorofila y que haga la fotosíntesis por ellas. Entonces, cuando nosotros vayamos a injertar este tipo de plantas que son de un solo color, lo recomendable es que utilicemos patrones que sean de tipo columnar, como es el caso, por ejemplo, de Viltilocatus, como es el caso de San Pedro, de algunos héroes que nos pueden servir. Es decir, mientras damos una mayor área de parte verde para esa planta, esa planta va a crecer con mucha más tranquilidad. Esas plantas no hay opción. Esas plantas únicamente viven injertadas. Cualquiera que diga, yo puedo esa planta entraizar y tenerla ahí, no, esa planta solo va a permanecer un tiempo en la tierra, pero después esa planta termina muriendo porque no está produciendo su propio albinismo. Esas son las plantas con albinismo. Luego vienen las plantas que son las variegadas. Estas plantas variegadas tienen unas manchitas de color verde. Estas manchitas de color verde ya hacen el tema de la fotosíntesis y pueden alimentar a la planta. Entonces, estas plantas van a tener un crecimiento no tan rápido como una planta verde, sino un crecimiento intermedio. Ahora, si es que nosotros injertamos a estas, vamos a tener un crecimiento normal, inclusive un crecimiento mayor. Pero estas sí pueden vivir en sus propias raíces. Otro y de los más importantes en el tema de conservación es que nosotros aceleramos el crecimiento de la planta. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos interés especial en alguna especie, pues tenemos y tenemos la esperanza de que en el país en algún momento también nos acorremos de nuestras casas. Entonces, por ejemplo, pues toda la planta, que es una planta, si le conocen el cactus blanco, le dicen viejita. Ese es un cactus nativo nuestro, del Ecuador. Pero si es que nosotros quisiéramos cultivar esa planta, desde que nosotros colectamos la semilla hasta que tenga un tamaño en el que va a ser reducido en su hábito, son cinco hábitos. Nosotros mediante la técnica de injerto podemos acortar ese espacio. En lugar de cinco años podría ser un año y medio o dos años. Entonces, eso nos sirve. Ahora, también los injertos nos sirven para rescatar plantas, como por ejemplo esta de aquí. Esta es una planta que tiene mucho valor. Es una planta que en su raíz, para llegar a este tamaño, le tomará diez años, por ejemplo. Entonces, difícilmente nos volverá a dar raíz. No esperamos que acá adentro todavía tenga alguna parte que esté limpia y podemos injertar y recuperamos. Esta es una planta muy costosa y es una de las más grandes. Eso también nos ayuda en el tema de los injertos. En tipos de injertos tenemos lo que son los injertos, bueno, los microinjertos, que es básicamente los microinjertos es injertar las plántulas más pequeñas que tenemos aquí. Estas plántulas se pueden injertar desde la semana de germinar. Les espero en el próximo video para hacer los injertos, poner en práctica toda esta valiosa información que nos enseñaron en el video de hoy. Así que los espero, no falten. Recuerda regalarme su like, comentar, compartir y suscríbete si todavía no lo has hecho. Los quiero, les envío un fuerte abrazo desde Ecuador y un beso a la distancia. Que tengan unas felices navidades. Espero poderles hacer un videíto con mucho cariño por estas fechas. Si no es así, desde ya les deseo una feliz navidad. Que Dios los bendiga siempre y recuerden ser felices. No importa la cena navideña, si es grande o pequeña, lo importante es estar unidos y con salud, vida y con la bendición de Dios siempre. Así que los espero en el próximo video. ¡Chao!